No vale la pena andar por andar Que es mejor caminar pa' ir creciendo Andaba perdida de camino pa' la casa Cabilando en lo que soy, en lo que siento Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar Que es mejor caminar pa' ir creciendo Volveré a encontrarme con vosotros Volveré a sonreír en la mañana Volveré con lágrimas en los ojos